Le vamos a dar la bienvenida al profe Julio Bonavía de la Escuela Yotocan Maldonado porque están en pleno periodo de... Ellos no paran igual porque estuvieron todo el verano trabajando pero aparte, comenzamos las clases y comienza el año no solamente para los niños, sino también para todas las edades con entrenamiento personal, con defensa personal ¿Cómo anda, profe? Muy bien, bueno, gracias por recibirme una vez más Felicitaciones de nuevo por la casa renovada Pero qué neve La casa renovada y nosotros ya queremos cambiarla de nuevo, imagínate Está bien, está bien, importante hay que renovarse Qué bien, bueno, la verdad que nosotros que estuvimos en el Dojo ¿Qué se dice? Dojo Ah, ahí está, Dojo, vieron, yo le erro siempre Pero una vez que aprendo cómo es, el Dojo nosotros estuvimos allá Exactamente Ah, perfecto, claro, después no me visitaste más Es cierto, es cierto, es cierto, no vinimos más pero bueno, acá estamos y agradecido como siempre de que nos recibe Esta escuela de karate, ¿cuántos años tiene ya? Bueno, la escuela este año está cumpliendo 21 años Imagínate 21 años de trabajo en Maldonado Y bueno, local físico, o sea, el espacio físico local Este año está cumpliendo 3 años Desde que inauguramos en el Barro de las Marías Exactamente El 15 de mayo Ajá Lo que tuvimos desde siempre, desde que iniciamos la docencia dentro del karate Estaba como un gran objetivo, el gran objetivo que se pudiera dar en algún momento De tener el Dojo propio Exactamente, que eso es fundamental y que cuando nosotros fuimos a visitarlo No podíamos creer cómo había crecido ese barrio Exacto, sí Que ahora debe estar recambiado otra vez Cambiado porque aparte hay barrios aledaños, ¿no? Que siguen creciendo Así que bueno, contentos, trabajando fuerte y tratando de hacernos conocer en la zona También Porque obviamente es un trabajo de día a día también, ¿verdad? Sí Y bueno, con una actividad que si bien cada vez se practica más karate Pero no es un deporte tradicional, entonces Pero que lo han sabido hacer conocer y que estamos bien posicionados también, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda Sí, cada vez se difunde más Hay más lugares, hay más difusión Y bueno, y eso redunda justamente en que la gente se acerque a practicar Nosotros decíamos, karate para niños, adolescentes, adultos Que no necesariamente hay que haber ido a otra escuela o saber de esto Para nada, para nada Nosotros tenemos cuatro años O sea, por supuesto que no tienen que tener ninguna experiencia previa Tenemos dos grupos de niños De cuatro a once años Los días lunes y miércoles Otros los días martes y jueves Y después tenemos Grupo de adolescentes Y adultos Lunes y miércoles Sí Hemos dividido por edad Los karateka toman mate también Según la foto que está moviendo ahí Claro que sí Los karateka, digo yo Y ahí estamos viendo, bueno Fotos del interior Del local Que siempre lo vamos También Mejorando, renovando Tratando de De irnos Eso es que es fundamental Exactamente Cuando comenzás Con esos niños De cuatro años Ellos llegan Porque por supuesto Que le dicen a los padres O los padres Quieren Que el niño tenga Generalmente van por disciplina ¿Viste? Seguro Seguro El niño va con Con esa Con la ilusión De Tirar patadas voladoras Ay esto Porque es lo que ve en la televisión Después se encuentran Con que bueno El entrenamiento Es otra cosa O sea, no es solamente Ejecutar golpes Sino que bueno Hay ciertas normas De conducta Que hay que respetar ¿Verdad? El compañerismo Los tiempos Saber esperar Sí Y eso es lo Lo que Tratamos justamente De inculcar Fundamentalmente Por sobre lo que es La actividad física Exacto Los valores ¿Verdad? Este Que es algo muy Muy importante Y bueno Y con el tiempo Este Van adaptándose A lo que Lo que es el trabajo De karate Y de una Con los niños De una forma Más lúdica ¿Verdad? Con A través de De trabajos También con juegos Y con diferentes Este Métodos Es que logramos La dinámica Van cambiando Sí Ahí está De cuando vos aprendiste A lo que es ahora Indudablemente Y hasta tus hijos Indudablemente Según las edades Ahí está También es lo que Uno puede Este Enseñarles Que ellos Este Puedan aprender Que uno pueda Que tenga llegada Con ellos ¿Verdad? Es muy importante Está muy bien Degramado también En la página Que vos tenés De la escuela Ahora ¿Cómo ¿Cómo pensás Que esos niños Este Encaren después? Porque no es Que esa patada En la calle Pueden andar De aquí para allá Exacto Exactamente Eso es una Una cosa fundamental Que lo hablo mucho En clase Este Con ellos Porque es fundamental Que el karate Quede guardado Como yo les digo Ahí está Tiene que ser algo Que lo tenemos que tener guardado Que no es lo mismo A defensa personal La defensa personal Es un extracto ¿Verdad? De todo lo que se trabaja Dentro del karate O sea La defensa personal Es técnicas Específicas Para el uso Cotidiano En verdad De tener que Usarlo en algún momento En la calle Eso se trabaja Obviamente Ya A otras edades A otro nivel A otras edades Donde ya hay otra Conciencia De lo que se puede hacer De lo que no se puede hacer Que los hacemos Los trabajos Pero metidos Dentro de otra dinámica Sin que La cabecita De un niño Vaya para otro lado Exacto ¿Y qué rol juega El certamen El torneo También para esos niños? Porque a veces Quieren ir a hacer Nada más La disciplina Exacto Y no ir a competir Exacto Bueno Estoy justamente En una búsqueda Ya desde hace Un tiempo De más Lo que es El carácter En sí mismo Como una práctica Más que como 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 competitivo Exactamente Me gustó Vine muchos años A visitarte Cuando organizábamos El torneo internacional Que ya Actualmente No lo estamos haciendo No es que estamos Apartándonos Apartándonos Totalmente De la competencia Pero cambiando Un poco La filosofía Yendo más Al origen Lo que es la disciplina En sí Exactamente Que capaz que Intentás hacerlo Pero con la competencia Es como en todo No como un objetivo Con la competencia Te vas a otro lado Exacto Exacto No tenemos la competencia Como un fin Sino como un medio O sea que sirva Para motivar Pero que el objetivo No sea La competencia La medalla Ahí está Y de hecho Tenemos un Un muy buen Número de alumnos Y el interés Por competir No Más o menos Es del grupo Un grupo reducido Ahí está Un plantel El que se dedica A eso Exacto Y está El que quiere competir Compite Ajá Y vamos Sí, sí, sí Pero no lo estamos haciendo Como una finalidad Está bien, está bien Y vos tampoco Y yo tampoco Abandonó el profe Mi faceta competitiva Duró unos cuantos años Ajá Pero ya hace otros tantos Claro Pero aparte ya lograste Lo que vos querías Sí, sí, sí A mí lo que me gusta Es esto Es enseñar Es la docencia Es transmitir Ajá Este Ya hace más de 30 años Claro Es esa filosofía de vida En definitiva Exacto Y me pone contento El alumno En sí Porque vaya a practicar También me alegra Aquel que obtiene Una medalla O que hoy o mañana Están en una selección Pero me gusta ver El crecimiento Como persona Como individuo Exacto Más que como deportista En sí Ahí está Exactamente Pero está bueno también Conocer Que si van a ese lugar Pueden hacer las dos cosas Y como padres Estar tranquilos De que esa va a ser La educación Que tengan Hay distintos horarios ¿Verdad? Hay distintos horarios Sí, justamente Ahora Junto por las clases Exacto Estamos agregando Porque en verano Estuvimos con dos grupos Uno de niños Y uno de adultos Porque obviamente El verano Entre el trabajo Y la diversión Recreación Exactamente Entonces ahora Estamos nuevamente Agregando los grupos Estamos con dos grupos De niños Que los hicimos este año Para todas las edades El año pasado Lo teníamos Digamos Seccionado Por edad Ahora lo hicimos De cuatro a once años Los dos grupos Que tenemos de niños Porque de esa manera Damos la posibilidad Que los que no pueden ir Los dos días De un grupo Pueden ir Al otro horario Entonces Abrimos un poco Esa posibilidad Esa posibilidad también Entrenamiento funcional Ahora que estaba viendo ¿Qué significa? Entrenamiento funcional Es trabajo Lo que precisamos Todos nosotros No tiene nada que ver Con lo que es karate Ah, por eso Ahí está Es actividad física O sea, es un trabajo físico Coordinado Donde se trabaja En estaciones Perfecto Y se hacen trabajos aeróbicos Trabajos de fuerza De coordinación Se trabaja con música O sea, es una dinámica Totalmente Totalmente distinta Y también lo tenemos ahí Y también lo tenemos En la academia Inclusive queremos incorporar Otras actividades Por fuera de lo que es El karate Y las artes marciales Estamos en eso Sí, utilizar las instalaciones Exactamente Ah, qué bien Está bueno eso Está bueno Abrir espacios Abrir espacios Que bueno Inclusive también ¿Por qué no? Hacer la invitación A profesores que Necesitan un lugar Vieron que ahora Viene invierno Exacto Ya no se puede estar En los canteros Porque llueve Hace frío Exactamente Y tenemos Una disponibilidad Horaria importante Y un buen espacio Un buen lugar También Así que también Este Se puede hacer La invitación Exacto Pueden entrar a la página Exacto Y si no Un número de teléfono Exactamente A ver ¿Cómo es? La página es www.escuelayotocan.com Y bueno El celular 094 29 1630 Y bueno Estamos en las Todas las redes sociales También Están Están bastante Visibles La verdad Lo conocemos bastante A Julio Bonavía Quien no lo conoce Pero aparte El lugar ¿Dónde está el dollo? Estamos en el barrio Las Marías Sí Calle Saturno Casi Ferreira Aldunate Ahí está O sea que vas Seguís Wilson Ferreira Aldunate Wilson Ferreira Aldunate Seguís Seguís Exacto Y en algún lugar Está Saturno Pasando la perimetral Es la segunda entrada Yo lo ubico así A la gente Es la segunda La segunda La segunda entrada Ahí está Y ahí tienen El local Que lo estaban viendo Ustedes por supuesto Enorme Y bien identificado Que eso es Lo lindo Gracias Julio Por haber venido Y no demores tanto En volver La verdad Vamos a venir más seguido Me gustaría hacer Abierto siempre La invitación Algo que tengo pendiente Es hacer Defensa personal Pero mostrar En vivo Exactamente Que eso se puede hacer Algún ciclo Cómo no Claro que sí Tengo cosas pendientes Tengo ideas Para el 2020 ¿Vieron? Sin duda que sí Ahí está Que estaría bueno Porque nos sirve a todos Sin duda que sí Por más que va a haber Un policía en cada barrio Pero igual No está de más La defensa personal Es buena Que me disculpe La reñaga Pero bueno Hay que saber Gracias Julio Por haber venido Gracias a ti Un placer Gracias a ti